de confianza que tienes, hay que tener confianza pero de diferente manera, no ser así, hacer el trabajo porque sí, porque por ejemplo, el EPP debe utilizarse como se debe para lo que está hecho, debemos de traer barriquejo todos, aunque no trabajes en altura, mira porque si nosotros empezamos a decir, oye no me pasa nada, he trabajado sin casco, donde sea, entonces esa misma actitud te hace que cuando llegues a otra obra hagas lo mismo y así sigas y así sigas y alguna vez te va a suceder, eso se llama tener un latente hacia un accidente, o sea el peligro está ahí latente porque tú no estás usando el equipo como debe ser, el casco así sin barriquejo, si acaso está preparado para salvarte de un golpe va, pero si viene, pero si se cayó y viene el segundo, así ya va sobre ti, por eso es el barriquejo, si estamos en una altura de un andamio, si estamos en una altura con un andamio y se le cae en la caja completa de herramienta a alguna persona, o sea todo va a ir sobre ti, todo en la venta debes de tener ese cuidado usando tu barriquejo, porque aunque tú no estés trabajando en altura, porque cuando te agachas se te cae, es lo que puedes decir, pues no, te sirve para diferentes cosas, entonces un acto inseguro que no produce un accidente, como hace ratito que moví la escalera y no pasó nada, pues cayó y dices no pasó nada, está todo bien, hasta te ríes a veces, pero si sí pasa, el acto inseguro puede ocasionar el accidente, ¿sale?, dependiendo las circunstancias en las que estemos, entonces, por eso es que nosotros debemos conocer el equipo de protección personal, el casco también debe ser revisado, si tú sientes que ya no sirve, que el soporte que tiene aquí ya no, ya está roto, o el barriquejo ya no sigue, ya no te aprieta, tienes que cambiarlo por ti mismo, las botas de casquillo igual, ¿sale?, ¿cuántas veces no hemos tenido en obras que usamos Jennys?, a veces la gente es prepotente, se acerca mucho a la Jennys y eso tiene un gran peso y te puede aplastar tu pie.